Angie Tellez nos tiene una información bien importante a esta hora de la mañana en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Angie, ¿qué disponen las autoridades en esta materia? Nuestras niñas. Así es, muy buenos días. Pues mire, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y por eso las autoridades dieron parte de todas las actividades que están desarrollando para prevenir este flagelo en las calles de la capital. Dicen las autoridades que al menos han sido rescatados de las calles 93 menores de edad en condición de mendicidad y por eso nos acompaña el jefe de protección de la Policía Metropolitana de Bogotá, Coronel. Hablemos de estos casos, ¿cómo han encontrado a estos menores? Bueno, muy buenos días para todos. Básicamente, la Policía Nacional, a través de su nuevo modelo de servicio de policía, despliega la estrategia país que busca desde esa prevención llamar y rescatar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad. Es así que para la presente anualidad hemos rescatado 93 menores, dentro de los cuales aproximadamente 21 son de nacional y extranjera. Básicamente, también hemos desarrollado cerca de 210 actividades de prevención, lo que nos busca impactar aproximadamente 6100 niños, niñas y adolescentes, a través de nuestra metodología Abre Tus Ojos, enseñándoles, diciéndoles que actividades como la mendicidad, la protección de los niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual, son situaciones que no se pueden permitir. Coronel, ¿cuáles localidades se han visto mayormente afectadas por este flagelo de la mendicidad? Las localidades más afectadas son Chapinero, Teusaquillo y Fontibón. También, bueno, las personas, ¿a dónde pueden denunciar? ¿A qué línea se pueden comunicar en caso de que vean una escena de un menor en un semáforo en condición de mendicidad? Bueno, pueden denunciar a través de la Policía Nacional, a través de nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a través, obviamente, de la Fiscalía General de la Nación. Y, finalmente, ¿qué actividades van a desarrollar el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos una serie de campañas y actividades desarrolladas en diferentes localidades que lo que buscan es sensibilizar y hacer ese llamado a la ciudadanía y a todas las entidades, tanto públicas como privadas, para la salvaguarda de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Coronel. Allí teníamos, entonces, no al trabajo infantil, no a la mendicidad en la capital y por eso han sido rescatados 93 menores. Continúen, entonces, con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.